Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Ya sabemos cuál es el nombre de los dos consultores independientes a la banca y sabemos cuáles son las posibles pérdidas que puede tener el sector. Vamos a hablar de todo ello con Sara Carbonell, que es responsable de Fidelización de Clientes y Analista de Mercados de CMC Markets. Bienvenida, ¿qué tal? Gracias, hola, buenos días. Sara, ya tenemos el nombre de los dos consultores independientes, Oliver Whitman, Roland Berger, un alemán, un estadounidense. También sabemos, hoy nos ha indicado el Instituto Internacional de Finanzas, cuáles son las pérdidas que podría tener el sector financiero, entre 218.000 y 260.000 millones de euros y que podrían ser necesarios de 50.000 millones, 60.000 millones de euros para el sector. Muchos datos que no llegan a una semana y, sin embargo, las cotizaciones de las compañías no consiguen despegar tampoco. Nada, claro. Claro, bueno, primero hemos tenido, efectivamente, ya tenemos estos nombres. Es noticia positiva en cuanto a transparencia, porque se entiende que al tener estos auditores a mediados de junio o finales vamos a conocer en profundidad el Estado. Pero, claro, también da un poquito de miedo porque a ver estos informes que revelan, porque también se va a evaluar un poco el nivel de deterioro de los activos de los bancos. Y eso a mí me preocupa mucho, sobre todo en el tema en el sector inmobiliario y demás. Pero, bueno, en conjunto podría considerarse una noticia positiva, pero yo creo que el mercado todavía ve a España con mucha incertidumbre, efectivamente, por la situación de la banca y también por el nivel de déficit. No nos olvidemos que sigue ahí y de momento es alto. Yo creo, personalmente, que las medidas se están implementando bien, comparado con lo que fue en su momento, por ejemplo, Grecia o Portugal, estamos implementando medidas y a tiempo, pero que, bueno, todavía hay un poco de incertidumbre en el mercado y eso lo vemos un poco en la cotización del IBEX, que cada vez va más para abajo. Es una tendencia bajista a nivel técnico increíble. Eso le iba a preguntar, porque esta semana los 5.500 han estado ahí peligrando. Hay expertos que incluso ven los 5.500 puntos a la vuelta de la esquina. Justo, yo te iba a decir esos niveles. O sea, ya hemos perdido el soporte que teníamos, que representaba el suelo de marzo, que hace un par de meses nos parecía súper lejano, o hace un tiempo, vamos, y ya lo hemos pasado, el siguiente soporte sería en torno a los 5.450, 5.500, que estaríamos hablando de suelos de 2003. Es muy drástico y muy duro, pero es que es verdad que gráficamente es así, es el siguiente nivel. El que hemos perdido suelos de marzo ahora pasa a ser una resistencia. Entonces, de momento, bueno, ya sabes que con CFD se pueden tomar posiciones bajistas, se puede aprovechar esto a nivel obtener rentabilidad con posiciones cortas, pero, desde luego, esperanzas de ver subidas, de momento, a nivel técnico no hay. Simplemente, yo tendría en cuenta estos niveles como soporte a resistencia y ya está. Y intentar buscar otras estrategias, oportunidades de inversión siempre hay. Y eso solo por llevar la etiqueta de España, ¿no? Porque además en Estados Unidos, ¿a poco hemos visto un recorte especialmente drástico para que el IBEX35 se cotizan los niveles? Efectivamente. Si miramos a Estados Unidos, Facebook, que es la OPV del sector tecnológico, ha tenido un 50-50, por decirlo de alguna manera, una primera sesión más o menos neutral, una segunda sesión negativa, ¿cuál es la valoración que hacen ustedes de esta OPV? A mí me parece que ha sido un poco fracaso. Desde mi punto de vista, lo que pasa con Facebook es, sabes que el primer día cuando se hizo la salida a bolsa se aumentó mucho la oferta, con lo cual esto hace que aumente la capitalización bursátil, o sea, el número de acciones. ¿Qué pasa? Que el beneficio por acción, si haces esto, disminuye. Como este beneficio por acción está en el denominador del cálculo del PER, hace que tenga un PER más alto, ¿vale? Esto a nivel numérico. ¿Qué pasa con un PER tan altísimo como tiene Facebook ahora? Sí que es cierto que los analistas usamos el PER en el sentido de que cuando un PER es alto, pues las expectativas de beneficios futuros son positivas, las expectativas sobre las compañías son positivas y demás. Ahora bien, en el caso de Facebook es exagerado. El PER contiene 100 veces los beneficios en el precio de la acción, ¿vale? Con lo cual eso es una sanción. Para que tengas una idea, los PERs que se suelen comparar con mismos valores del sector, si hablamos por ejemplo de Apple o de Google, Apple contiene, creo que son 14 veces, Google 19, Facebook estamos hablando de un 100. Ahora hay mucho miedo por parte de todos los analistas con este incremento de oferta que hubo, por la capacidad de Facebook de generar tantos ingresos para amortizar ese precio, con lo cual yo creo, es una opinión, porque claro, a nivel técnico el gráfico tiene dos días, pero yo personalmente creo que va a seguir descendiendo y que todavía para tener un precio objetivo adecuado tendría que descender todavía más y piensa que en dos días ha tenido un descenso ya de más de un 20%. El primer día llegó a estar a, creo que era 42 y ayer cerró a 33,9, si no recuerdo mal, vamos, era un 20. Con lo cual para mí un fracaso, pero bueno, también es verdad que hay que ver la evolución. Pero tanto desde el punto de vista fundamental como técnico, no hay muchas expectativas. Yo no me pondría, yo no tomaría una posición larga en este valor de momento. ¿Cuál es la opinión que tiene en CMC Márquez acerca de la OPV? ¿Es una burbuja que se está formando en torno al sector de las 2.0 o es una sobrevaloración que ha tenido concretamente Facebook? Yo personalmente, y además esto es mi opinión, no la de CMC, lo quiero dejar claro porque vengo en calidad, represento a CMC, pero suelo dar opiniones personales, ¿vale? En mi opinión es una sobrevaloración de Facebook concretamente. O sea, yo creo que ha habido mucho, como son los americanos, mucho bombo alrededor de la salida, mucho marketing, mucha expectación, entonces como hay tanta expectación, todo a lo grande y tal, pues de repente hay un volumen increíble de negociación, se ponen súper contentos, incrementan la oferta, pero ojo, yo creo que el precio está sobrevalorado, en este caso concreto. Respecto al resto de tecnológicas no te podría dar una respuesta porque tendría que analizarlo más en profundidad. Pero en el caso de Facebook creo que es más que una burbuja, una sobrevaloración. Pero bueno, podría llegar a ser una burbuja en su momento. Sara nos ha indicado que en esta situación de mercado es posible encontrar oportunidades. Nos trae hoy en concreto una sobre una materia prima, sobre el Paladio. Paladio, bueno, el Paladio ha salido, hablamos de ello en la revista de este mes vuestra, además ha salido un informe de una compañía que se dedica a la comercialización de Paladio, Platino, que es una compañía muy importante que se llama Johnson Matei, y recientemente ha hecho un informe sobre las previsiones de demanda de tanto de Platino, Paladio, bueno, muchas materias primas para el año que viene. En concreto, con el Paladio se estima que la demanda neta va a disminuir. Es cierto que además si vemos el gráfico en nuestra plataforma con CFDs, que se puede acceder a ello sin problemas, sin comisión, muy fácil y de forma muy barata, ahora mismo está en tendencia bajista absoluta. Como con CFDs se pueden tomar posiciones cortas y es tan sencillo, la estrategia simplemente es ponernos cortos buscando objetivos de 6,07,50. Hoy estaba como creo que en 6,08, una cosa así. O sea, aquí no son estrategias muy arriesgadas, que en principio pueden salir bien porque esta ya la dijimos hace un par de semanas y se está cumpliendo, tendencia bajista de libro y cambiamos un poquito de activo porque ya nos aburre un poco lo mismo de siempre, de IBEX y demás, pues por cambiar un poco, Paladio y bueno, hay muchas más cosas. Que no me ha alegado, pero es verdad que muchos poquitos suman un mucho, ¿no? Claro, efectivamente. Sara Carbonell, responsable de Fidelización de Clientes y Analista de Mercado de CMC Márquez, un placer tener aquí. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que en estrategiasdeinversión.com pueden seguir las opiniones de los mejores analistas y expertos.